...talento aquí en sus iglesias, aquí en esta área de Edalto, y yo veo tanta necesidad como en el área de Atlanta, usted pensaría que en muchas iglesias no hay tanta para la cantidad de gente que hay, y yo siempre, a mí ya no comenzamos en iglesia, tenemos como un año y unos tres meses, y gracias a Dios tenemos una asistencia regular, se han mantenido como de 60, 55 a 60, y estamos bien, pero me faltan líderes, y yo diría, no hombre, si en Edalto hay tantos líderes, hay tantos hermanos, siempre se me viene a la mente, no, si tiene el hermano culano, si tiene el hermano el otro, si estuviera aquí, pudiéramos hacer esto, entonces, ustedes son partes de, yo digo, una vid, una vid que da mucho, que da mucho fruto, y que debe ser así, no solamente para Edalto, pero siempre estar pensando en cómo nuestros hijos, sus hijos, ¿verdad?, los habla inglés, cómo van a ser, por qué van a ser su futuro, y cómo van a alcanzar a más almas. ¡Santo! ¡Amén! ¿Usted, cuántos tienen que edad que les bendecido? ¡Amén! ¡Me creanlo, hermano! Usted va a otro pueblo de Georgia, no vaya a hablar así, hermano. Entonces, ustedes tienen una visión única, y los hermanos poder confiar completamente en esa cruz, ¿verdad?, en lo que es en esa cruz, y poner al lado otras doctrinas o cosas insignificantes, porque sabe que, al estar en el cielo, sabe lo único que va a contar, es si conociste a Cristo. Es todo, es todo. ¡Amén, amén, aleluya! ¡Amén, amén, amén, amén! Y no diga que no existe, es horrible, así está ahí Jonás, aquí en Toscado. Jonás es un libro pequeño, tiene cuatro capítulos nada más, y es la, que recalca una historia de un profeta llamado Jonás. De las que uno buscan, ¿tiene lo que no existe? ¡Eh! ¡Eh! Había un hombre borrachito, afuera de la iglesia, y los diálogos lo vieron y sintieron compasión, y le dijeron, no, no, hermano, pásale adentro, vengase, métese en el culto, usted necesita de Cristo. Y el borrachito dice, ¿y vos qué hacen ahí? Y dice, no, pues hacemos muchas cosas, pero básicamente hablamos de Dios. Y dice, no, pues yo para qué me quiero meter ahí, si hablan de Dios, ¿qué dirán de mí? Hay otro hermano, oyó un mensaje de evangelismo, ¿verdad? Y él tenía tanta pasión para ir a evangelizar, y le habían dicho, tú tienes que orar para oportunidades de evangelizar. Y no, pues el hermano orando y orando, Señor, dame una oportunidad de hablarle a alguien de ti, yo quiero ganar una alma para ti, Señor. Y se la pasaba mucho tiempo. Se subió al autobús de la ciudad, y ya eran casi los últimos, y entra un hombre grande, y se sienta de todo, aunque estaba vacío, el Señor se sentó enseguida de él. Y el Señor ese grande comienza a llorar, pero llorar fuerte. Y él, ese hombre, ora y dice, Señor, perdóname, soy un pecador, necesito más de ti. Necesito a alguien que, tengo hambre de tu palabra, necesito que alguien me hable, Señor. Yo me arrepiento, yo quiero conocer qué debo hacer para recibir la salvación. Estoy frustrado, no tengo esperanzas, ¿quién me podrá hablar? Y luego el otro hermano enseguida se pone a orar a él, y él dice, Señor, ¿será esta una señal? Hermano, vamos a hablar de conaz, yo creo que la mayoría de ustedes ya tienen tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, si usted viene con primera, segunda vez, o lo trajeron porque le prometieron cena, este mensaje no es para usted, usted puede ser relax, usted apunta el dedo al final, ¿verdad? Si usted no es creyente, usted anda meditando, anda visitando, no sabe si ir de aquí con estos hermanos locos, ¿verdad? Usted nomás, oiga, usted tiene pase libre hoy. Este mensaje es para los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay de aquí? ¡Mamá! Este mensaje es para ellos. Entonces, si ellos no están haciendo lo que vamos a hablar, usted le dice, hey, ¿por qué haces eso? ¿Verdad? Conaz, capítulo 1, Dios le dice a Conaz, ve a la ciudad de Níbe, y pregona, o sea, adviérteles que mi castigo viene. Y Conaz se va totalmente al lado opuesto. Es como si en el 411 le dijeran, vete para Cleveland, y ¿sabe qué hizo? Conaz inmediatamente se fue para el sur, para allá, para Atlanta, para Carson. Así de drástico fue la vuelta que dio. Entonces, Conaz se va. Entonces, ya muchos saben la historia, yo creo que los niños pueden decirlo, pero ¿qué pasa con Conaz? Se sube a una barca grande, dice, no, hombre, yo no voy con esa ciudad, yo me voy lejos, y llega una tormenta, y dice, una tormenta que está en el barco, ya menos se partía en dos. Entonces, toda la gente del barco está diciendo, oye, ¿por qué nos está pasando esto? Y echaron suertes, y le cayó la suerte a Conaz, y luego Conaz le dijo, oye, ¿tú quién eres? Dice, yo soy profeta de Dios. Entonces, Conaz les explica la situación, y le dicen, mira, es por mi culpa, que está pasando esta tormenta. Y él dice, pues, ¿qué vamos a hacer contigo? Y le dice, no, pues, lance mi hermano, que me muera. Y así fue, la pensaron, no piensen que fueron así, No, bueno, vamos a hacer, pero la tormenta se había agradecido tanto, que decidieron hacer esto. Y entonces lanzaron a Conaz, y fíjense que los del barco, dice, cuando llegaron, alabaron a Dios, hicieron culto y honraron a Dios, pero eso es otro mensaje diferente. Pero entonces, Conaz va en el mar, y luego, ¿qué pasó? ¿Quién me dice? Le llamó un gran pez, y se lo trajo. Entonces, ¿cuántos días logró el pez? Tres días. El capítulo 2, usted va a ver la oración de Conaz. Conaz se ora de arrepentimiento. Entonces, capítulo 3 comienza, entonces, Dios le dice de nuevo, el mandato, ve a la ciudad de Nimbe, y predica, en 40 días, lo voy a destruir, ve y predica. Entonces, esta vez, Conaz hace caso, va, y Conaz, predica un día, y la gente se arrepiente. Llega el mensaje hasta el rey, y el rey hace el mandato a todas las ciudades de Nimbe, que se pongan en ayuno, y a orar a Dios. Y hasta se vistieron en ropas, vamos a ver, de silicio, ¿verdad? Estas son ropas, no conoce, que te hacen incómodos, ¿verdad? Entonces, hace esto, y ¿qué piensa que Dios hizo? ¿Los destruyó en los 40 días? ¡No! Dios me dice licorio. Así es. ¿Y sabe qué hizo Conaz? ¿Creen que alabó a Dios? ¡Uy, sabe! ¡Gloria a Dios! Mi mensaje que prediqué, cambió las almas. ¡No! Se enojó. Así es. Dijo, por eso no quiere ir, porque Dios va a saber sus oraciones. ¡Mé! Y ya ahorita seguimos con los demás, si se lo sabe, pero, sí, claro, vamos a ver el slideshow de Nimbe, Nimbe. Muchas veces cuando vemos la Biblia, pensamos, dice, Conaz lo mandó a Nimbe, y tú piensas de mí, es un rancho, así, un pueblito, así como hito, nada más vamos a decir, pero Nimbe, esta es una foto de Nimbe. ¡Maldito Dios! El tiempo de Conaz, Nimbe, habla de 120.000 habitantes, y hay una referencia en Nahum 3 de Nimbe, y no es bueno, pero dice que eran sanguinarios, que eran pleitistas, y dicen que las pieles de las personas, las ponían en la pared, para que todos vieran, y dijeron, mira, no te metas con ellos, ellos, saben, domaban leones, eran conocidos por domar los leones, era una gente mala, podemos decir mala, hasta la raíz, y sabe por qué Conaz no quería ir a Nimbe, porque eran enemigos de los judíos. fíjense, estos muros las estaban hasta el día de hoy, bendito Dios, eso no es un pueblecito, no es un ranchito, fíjense, aleluya, y eran muy estudiados, tenían más de 20.000 tabletas, donde guardaban su historia, bueno, bueno, esto nomás es para enseñarles, para que usted digan, guau, el mandato.